Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo que a mi me apetecía muchísimo hacer Pero sé que a vosotros también porque por Instagram me habéis inscrito muchas, muchísimas veces Para decirme que por favor hiciese la review de esta paleta Me la compré en Sephora, en Sephora.es Y cuando me llegó os la enseñé Y de verdad, o sea, yo no sabía lo bonita que era esta paleta Hasta que no la tuve en mi casa Me parecía bonita cuando la veía en fotos y tal Pero de verdad, de verdad, que no se aprecia como lo que brillan los colores Y lo intensos que son hasta que no los tienes delante De verdad que no se aprecian Os lo digo en serio, porque además os lo intenté enseñar por stories Y digo voy a poner el flash como para que se enfoque mejor Para que brillen más, nada que ver, o sea, de verdad la tenéis que ver en persona Si tenéis ocasión y en vuestro Sephora más cercano, venden una tasa bien Si no, pues fíjaros de mí y os digo que es muy bonita y pedidla O sea, pedidla si es una paleta que os apetece Los colores a mí me encantan Aunque tengo que decir que yo la primera vez que la vi O sea, vi los colores súper desordenados Y fue como, no entiendo esta paleta No la entiendo Y de hecho he visto mucha gente que saca las sombras Porque el material este de aquí es blandito Entonces la gente saca las sombras Y las reordena como quiere Yo no me he atrevido a hacerlo porque grabo vídeos, sinceramente Si no grabase vídeos creo que sí que lo haría Pero es que como aquí están los nombres Digo, si os voy a grabar un vídeo Prefiero poder deciros los nombres, la textura que es O lo que sea Me gusta más la Sunrise por ejemplo Que tiene Natasa de Nona Que vienen los nombres Bueno, que además de ser de plástico Vienen los nombres apuntados Sin el plástico este Que por cierto es un incordio además Porque yo cojo sombra Cojo sombra Bajo el plástico Y me miro en el espejo Entonces son como muchos pasos los que te hace hacer Es muy chiquitina Yo no me imaginaba lo pequeñita que era Hasta que no la vi en mi casa O sea, pues para que os hagáis una idea Por ejemplo Si tenéis la Gold de Natasa de Nona Es un pelín más pequeña que la Gold O sea, aquí está la Gold Es un pelín más pequeña Y un pelín, un pelín más larga Pero No sé Al abrirla y tener tantas sombras Porque es que yo De hecho ahora Abro la Gold Y la veo así Y la veo como Súper vacía de sombras Sí que son unas sombras gigantes Pero sí la veo vacía Mirad que os las comparo Me parece infinitamente mejor Aprovechado El espacio en la Metropolis Que en la otra Así que Si estabais dudando Entre una y otra Yo me iría directamente a la Metropolis Porque además A mí uno de los tonos Que más me llamaba la atención De la Gold Era este de aquí Que bueno, este es verdad Que me sigue encantando Y otro era este de aquí Que este no me ha gustado tanto Porque este es como Que no tiene mucho Pigmento Bueno, si os interesa Ver la review de esta paleta Os la dejo por ahí Para que la veáis Pero esta me parece Mucho más versátil Con muchas más sombras O sea, de hecho Es que con esta Sí creo que te puedes hacer Cualquier tipo de maquillaje Hecho de menos Un negro Y también hecho de menos Un marrón oscuro Oscuro, oscuro Porque el más oscuro Que tiene la paleta Es este Que mirad O sea, es oscurito Es un tono O sea Ay Me he dado con la uña En la nariz Pero bueno Sí, de hecho Me he sacado una pielecilla Bueno, lo que os decía Que es un tono precioso Que lo amo De hecho, no sé si tengo Algún marrón como este Es un marrón súper especial Pero a veces Para oscurecer Pues apetece tener Algo más oscuro Y esto no lo es Es verdad que es una paleta Súper cara Pero sabéis que Sephora Siempre tiene descuentillos Y tal Por ejemplo Según la época En la que estemos Según el signo del zodiaco Creo que se dice Según el signo del zodiaco En el que estemos Hay un 15% de descuento Por ejemplo Ahora Creo que es Scorpio 15 Entonces Pues hay un 15% de descuento En este tipo de precios Se nota y se valora Bien Vamos a empezar hablando De las sombras Tiene diferentes texturas Mi favorita O sea, sin duda Mirad que yo soy de brillitos y tal Pero tiene una que se llama CP Que es una especie de Mate Pero súper cremoso Alucinante Alucinante, alucinante Por cierto Muchas lo sabéis Porque creo que os lo enseñé por Insta Me compré también la Viva Palette De la Tasa de Nona Porque Empecé a ver como que si era edición limitada No sé qué Y dije Mira, es una paleta de tonos neutros Que seguro que me gusta Me la voy a comprar Os hice el vídeo Con dos maquillajes Y Lo tengo ahí guardado Para cuando la vuelvan a reponer Porque es que está agotada Y digo Os voy a subir un vídeo De una paleta que está agotada No merece la pena Entonces tengo el vídeo guardado Y de hecho Cuando hice ese vídeo Aún no sabía que me iba a comprar esta O sea, no estaba En mi mente Para nada De esta también Os voy a hacer dos maquillajes El que yo he puesto Y otro más Para que podáis ver más sombras en acción No sé Como tiene tanta variedad En otro tipo de paletas Creo que igual no merece tanto Pero es que Como tiene tantísima variedad Es que podría haceros 35.000 looks más Sin repetir Y que pareciesen súper diferentes Pero bueno A lo que vamos A lo que os decía de la sombra esta Que las descubrí por primera vez En esa otra paleta Yo creo que fue en esa paleta Y me encantan Porque es el polvo más sedoso del mundo Que es como medio crema Es maravilloso Y es un mate Un pelín satinado Que queda increíble Bien En la primera fila Me encantan todas Y de hecho La que igual me gusta menos Es la Orium Que es esta DC Que yo sé que a la gente Le encantan este tipo de sombras Es una sombra duocromo Pero para mi gusto Son un poco O sea Son más bien como un top quad Yo lo vendería así Porque si no Te llevaras el chasco Que me lleve yo Y es que No tiene mucha pigmentación Sino simplemente Tiene una especie de brillo Que tú te aplicas Encima de otro maquillaje Y le cambia como La luz Y un poquito el color Si os lo tomáis así Genial Es una fila maravillosa Con unos dorados verdosos Y anaranjados Increíbles Si pasamos a la siguiente línea La única que os puedo decir Que la siguiente línea Me ha decepcionado un poquito Que la tendré que probar Porque pues bueno Es esta azul de aquí Que se llama Abuse Y la verdad es que Quiero decir La textura que tiene Creo que debe ser Metálica o algo así Porque pone M Pero no me puedes comparar Para nada El brillo por ejemplo Con de la misma fila Las dos así como Cobre bronce Tienen una textura Una cremosidad Y una pigmentación Que no puedes comparar Con la azul Yo lo siento mucho Pero o sea En el trazo se nota La rugosidad De la Se nota O sea Se nota Y pues bueno La siguiente línea Es perfecta Maravillosa O sea Podéis ver Ese verde Creo que no tengo ese verde En ninguna paleta Y mucho menos Con esa textura Esa cremosidad Que es que te puedes hacer Un ahumado Solo con esa sombra Y te va a quedar precioso Y la última línea De todas Es mi favorita Por esos dos Azules Que tiene Que son increíbles Bueno es mi favorita Y también por el rojo Porque es que el rojo Es bueno Me encanta Me encanta La última línea Y me encantan Todas Así que Os dejo con Los de maquillajes Y luego vendrá Mi conclusión final Miradla Está completamente Sin tocar Ni he hecho swatches aún Ni nada Aunque vosotras ya las hayáis visto No he hecho nada No he tocado absolutamente nada Así que vamos a empezar O sea No sé que voy a hacer Pero muero por probar Todos los tonos De verdad que sí No sabéis lo bonita que es Ojalá la cámara Haya sido capaz de captarlo Porque de verdad es preciosa De hecho yo la veía En fotos de gente Y vídeos y tal Y no me gustaba tanto Pero de verdad Es que es En cuanto la recibí La abrí Tienen un brillo Las sombras Y una textura Y un todo precioso Así que voy a empezar Voy a empezar Utilizando la sombra Que se llama Rogue Que es como un Base Un pelín más subidito Como un balón Y dos Y dos Y dos Y dos El pan lo veía como mucho más beige Y ahora me parece que es bastante más Como si fuese un mostacita claro Voy a coger ahora este de aquí que es como un teja Que se llama Ripe Voy a usar ahora este marrón oscuro que se llama Antique Y ahora vamos con este rojo que se llama Claret Lo voy a intentar aplicar primero con pincel Vamos a ver que tal Y si no lo aplicaré con el dedo Que yo no tengo ningún problema en aplicar estas cosas con el dedo Wow O sea, las que llevéis uñas largas por ejemplo Y nunca os atreváis a utilizar este tipo de sombras Porque es verdad que suelen pigmentar mejor con el dedo Hola, ¿qué tal? Estoy alucinando Voy a aplicar ahora un poco con el dedo A ver si la cosa cambia O si esta es toda la intensidad Si creo que tiene un pelín más de intensidad Pero vamos Que perfección Para el lagrimal voy a utilizar esta de aquí Que se llama Queen Me voy a acabar los ojos Y vengo a enseñaros el resultado No puedo decir otra cosa más que Que estoy encantada Que amo todas las sombras Adoro como se difuminan Me parece perfecta Aunque para el maquillaje que me he hecho yo ahora mismo Creo que la Sunrise os bastaría Porque me suena haberme hecho algo muy muy parecido Con esa paleta Y es que realmente O sea, si parece que me he hecho un maquillaje con la Sunrise Así que obviamente No vamos a dejar el vídeo aquí Y vamos a hacer otro maquillaje diferente con esta paleta Porque lo parece Porque es que Tiene muchísimas sombras Y claro Yo que he utilizado Una, dos, tres, cuatro Cinco sombras Cinco sombras no son para una review Así que os dejo con otro maquillaje Voy a empezar utilizando el tono Rope Para crear la cuenca Y ahora voy a oscurecer la cuenca un pelín Con el marrón este aquí Que se llama Pure Y ahora con una brocita plana Voy a coger este de aquí Que es un azul oscuro Hiper intenso Que se llama Symbol Y ahora voy a difuminar los cortes Con la misma brocha que estaba utilizando antes Y los restos de sombra que pudiesen quedar Voy a coger un pelín del marrón oscuro Este que se llama Antic Y ahora voy a retocar otra vez el color azul Porque en algunas zonas es como que se me ha caído un pelín Y esto lo he creado como base Para utilizar ahora esta sombra de aquí Azul Que se llama Jubilé Y mirad O sea Tenía que poner esto Me da mucho miedo porque creo que va a caer mucha partícula Pero bueno Vamos a probar Es un espectáculo Espero que la cámara se te capte Tanto el brillo que tiene esto Porque me siento una sirena Y por último voy a coger un pelín de Imperia Que es este amarillo dorado de aquí Para el lagrimal Después de ver estos maquillajes ¿Qué pensáis? ¿Que me gusta o que no me gusta? Obviamente me gusta Me encanta Creo que es De las paletas de Natas Ayer no era más completas Y de las que más me ha costado comprarme Porque al principio Es que no la veía nada O sea no, 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 no Yo la miraba y era como Esos tonos así de desordenados No Pero ya os digo que me encanta La textura que tiene Es preciosa Es que la amo La amo, la adoro Me parece que es un súper buen regalo Para navidades, cumpleaños Cualquier cosa que se acerque Así que Muchas me habéis dicho Estoy esperando tu review Para saber si comprármela o no Sí Compráosla Creo que además es la que más Merece la pena Bueno Es verdad que la Sunrise También está súper súper bien Y cuesta como la mitad Entonces igual preferís empezar por una de esas O por una de las minis Pero si os apetece una paleta Con un montón de sombras Tipo No me va a hacer falta Más que un negro O un marrón oscuro Esta es súper buena opción Y de verdad No creo que os defraude Sobre todo por las Mate estas en crema Que si las habéis probado Por favor Decidme que os parecen Porque es que creo que son La mejor sombra mate Del mundo entero Y hasta aquí el vídeo de hoy De verdad espero que os haya gustado muchísimo Que os haya servido Comentadme si tenéis alguna paleta En la taza Cuál es vuestra favorita Vuestras recomendaciones Y todo Y como siempre Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós